La historia, hablar contigo es hablar con la historia viva del boxeo. Se equivocó Canelo Álvarez, se equivocó Reynoso cuando eligió el camino de Dazón y no el camino del BBC, porque el camino del BBC lo que tengo entendido es que le pagaba más plata y le ponía a Charlo y después le ponía o a Spence slash Benavides. Se equivocó tomando a Vibol antes que a los guerreros del BBC. No te escuchas. ¿Me escuchas ahora? ¿Me escuchas? Santos nos escucha. Ah, bueno, repite la pregunta. La pregunta es, Sansón, ¿se equivocó Reynoso y Canelo? ¿Se equivocaron eligiendo el camino que les planteó Eddie Hearn en vez del camino de BBC? Bueno, Eddie Hearn le planteó el camino que defendiendo a Dazón y no es el dinero de él. Él le habría ganado a Charlo sin problemas y también le habría ganado a Spence. A Kelly's plan nuevamente si tenía que haber una revancha, pero no le podía nunca ganar a Benavides y pensó de que Benavides era más fácil que Bipol. Y por eso nos ganó. Ahora, hay una cosa interesante, Sansón. En la convención del Consejo, a ti te sorprendió mucho cuando Reynoso pide ir a pelear con Macabú y tú hablas inmediatamente después. ¿Tú crees que el Canelo Team, que ellos se molestaron contigo porque tú pediste el interinato en ese momento? Porque tú dijiste, bueno, pero qué cosa es esto, Macabú. ¿Tú crees que hubo molestia de ellos contigo ahí? Lo más probable también, pero la equivocación no la tuve yo, la tuvo Reynoso por falta de experiencia. Acordate que yo soy un zorro viejo en el boxeo y él se confundió. Él se pensó que en vez de zorro era gato o era perro. No, soy un zorro y siempre puedo perder el pelo, pero nunca la mania. Cuando él comenzó a hablar, yo ya sabía lo que venía. Venían dos títulos interinos para mí. Uno el de Benavides y el otro el de Fundora. Y yo le agradezco mucho su equivocación porque hoy tengo dos campeones gracias a él y Reynoso. O sea que lo único que tengo es gratitud para él y por su gran equivocación porque al final pidió algo que no sucedió, pidió algo que jamás va a suceder. Y pidió una fantasía en la mitad de la noche. Ahora, Samson, ya pasando al tema de Benavides y quitando al canelo de la ecuación, porque como tú dices, es una fantasía. ¿Qué es lo que viene para Benavides? Tú como su hombre fuerte en esquina, ¿qué plan tienes tú para Benavides? Bueno, el más fácil de hacer y el que más habla y trata de ser un rolli romero es Morel. Yo me acuerdo que estaba sentado con él en Minneapolis y me dice yo quiero, yo quiero a, yo quiero a, están todos los nietos. Tranquilo, no te preocupes, no te preocupes. Yo quiero a Benavides, yo le digo, no, a vos no te lo doy. Pero le dije para que él sea feliz, ¿me entendés? Y bueno, no lo entendió así. Después salió, no, me tiene miedo porque su promotor dijo que no me lo iba a dar. ¿Me entendés? Y bueno, eso es el boxeo. Uno lo hace, a veces quiere ser cortés y sale el tiro por la culata. Entonces, ahora creo que su, su wish, ¿cómo se dice wish? Su deseo, su deseo. Será cumplido. Entonces, tú crees, tú crees realmente, y esto para nuestro mercado es muy importante, Samson, ¿tú crees posible la pelea de Morel Benavides antes del fin de año? Por supuesto, en noviembre. Ahora, si él no lo acepta, es porque, como le dicen a, a este, quiero ver realmente, si realmente él quiere la pelea y no por el dinero, sino para ganar. Si él no acepta, quiere decir de que el dinero no fue suficiente. Y va a ganar más de los de Nukes. O sea, de que no, no puede pasar. ¿Cómo ves? Perdóname, Eduardo. Como aficionado, no como manager, como aficionado, ¿cómo tú verías una pelea? O sea, ¿cómo tú crees que se desarrolla la pelea entre Benavides y Morel? Mira, Morel es un gran boxeador, pero no tiene la experiencia necesaria para ganar un Benavides. Pero va a ser buena pelea. Es un gran boxeador, con muchas peleas amateur, pero la transición de amateur a profesional no la tiene. No es un Lomachenko, ponerlo así. Claro. Lomachenko, y con todo, Lomachenko perdió con... Con solido. Exacto, con solido. Porque no tenía la experiencia. Y eso es lo que puede pasar. ¿Tú crees que estarían acelerando a Morel si lo quieren tirar este año? Si esa es la idea del grupo de Morel, lanzarlo con el bandera roja este año, ¿tú crees que lo estarían acelerando, adelantándose? No, pero si no pasa, entonces se vería mal el boxeador y no tiene... Viste, él ya habló. Ya demandó esa pelea. Ahora también hay que ver de que le acepte el consejo para hacer un tipo de unificación. Si no hay ese tipo de unificación, ahí puede haber un problema grave, que no pueda suceder. Ahora, sí, desde el punto de vista de organizarla se puede hacer, porque de alguna forma ambos están bajo la misma sombrilla. Tú trabajas con la gente de PBC, ellos trabajan con la gente de PBC. De quererse, de quererse, puede hacerse Samsung, ¿no? Sí, se puede hacer, pero de nuevo te digo que si el consejo o la asociación no acepta esa unificación, la pelea no se da porque nunca va a dejar su título del consejo. Capaz que se pueda llamar la eliminatoria final de las finales, en vez de unificatoria. Y ahí sería una solución para que eso suceda. Y después de eso, con la garantía de que el campeón franquicia tiene que pelear. Chao. ¿Y entonces qué va a pasar? Que se van a quedar con el título del consejo total y el título de la asociación total el ganador. Ahora, fíjate, el papá de Benavides, nos lo recordaba aquí uno que nos está viendo en vivo. El papá de Benavides, cuando habló con nosotros hace unos tres meses, nos dijo que ellos preferían tomar a Morel ahora, que estaba más joven, que esperar un tiempo que cogiera más maña, que cogiera más experiencia. Tú como promotor de David, ¿lo ves así? ¿Qué es preferible coger a Morel ahora? Morel no le gana a Benavides ni ahora ni entre 10 años. Bueno, 10 años posible. Pero no va a esperar a envejecer, porque, como te dije, tiene la boca muy grande y ahora el deseo le va a llegar, antes de tiempo. Con todo respeto hacia el boxeador, porque uno como promotor no puede faltar respeto a ningún boxeador. Pero él lo pidió, él lo deseó. Él agarró, estoy seguro, fue a la virgencita y dijo, quiero esta pelea. ¿Por qué? Porque es guapo y porque ganarle a Benavides se le abre un mundo de oportunidades y de dinero. Ahora, Samson, vamos a suponer que esta pelea no se da. Y Morel, por una razón política, el consejo, lo que sea, no se da. ¿Qué creen ustedes que van a tener? Porque yo, cuando hablé con José allá en la pelea de Ugaz y Spence, yo creo que ellos están, y me imagino que tú también estás de ellos, centrados en la figura de Kelly Plank. Yo sentí que eso es lo que querían ellos, Kelly Plank. ¿Crees tú que se pueda dar esa pelea? Es posiblemente porque es el mismo caso. Kelly Plank, cuando tenía 12 peleas, quería pelear a Benavides. Y yo le dije, te va a arruinar la carrera, hacerte campeón por otro lado. No me hizo caso, pero se dio así. Seguía, inclusive llegaron a ir a las manos, llegó a ir a las manos con él en un gimnasio, a pelearse, y bueno, hay una mala, muy mala sangre entre los dos. Yo creo que esa sería la pelea ideal para un pago por evento.